Porque hay peligro, hay sitios donde cubren mucho y el que no sabe nadar muy bien se puede ahogar o según por qué sitios de senderismo es peligroso porque hay sitios por donde te puedes caer. Te haces una rozadura, te haces cualquier cosa y eso es un problema de infección. Siempre hay que tomar medidas sobre todo, igual para senderismo que para ir al río, que para ir a la piscina. Pues llevaría un pantalón corto, algo que no te dé calor, algo ligero y para andar un calzado cómodo. Si te vas a meter en el agua pues un calzado para agua para no clavarte las piedras o cualquier tipo de objeto que esté en el agua. Y la verdad que todo es poco para estar a gusto haciendo la ruta o haciendo el ejercicio que te has propuesto. Yo creo que hoy en día la gente está tan masificado, no sé si afortunadamente, creo que siempre es afortunadamente, el deporte que bueno la gente hoy en día no sé si todo el mundo va con las suficientes precauciones y prevenciones porque el turismo te lleva a sitios que realmente no son todos accesibles. Bueno yo entiendo que depende un poco también del sitio al que vas, si conoces que puede ser un sitio un poquito más peligroso o que pueda producirse algún tipo de riesgo. En ese caso entiendo que sí que deberías ir un poco preparado, con una mochilita, con el calzado, la ropa adecuada, pero si es una cosa donde va mucha gente, un sitio donde va mucha gente, donde se conoce que no hay ningún peligro, lo que sea, entiendo que puedes ir un poquito más relajado. Así que supongo que depende un poquito de las circunstancias y del sitio al que vayas. No es lo mismo una marcha, en una marcha procuraría ir bien vestido para protegerme del sol, fundamentalmente. En unas pozas pues iría vestido de otra forma y procuraría saber nadar.